Pero es momento de viajar como lo hemos hecho a través de estos 23 años ya con ustedes. Ahora nos vamos a México, Caro. Así es, porque los ojos del mundo están puestos este año sobre México y la televisión inicia hoy una serie sobre las predicciones mayas que arranca desde uno de los más hermosos destinos turísticos del mundo. Acompáñenos a nadar con delfines en la Riviera Maya. Muchos creen que, según los antiguos mayas, se acerca el fin del mundo. Así que antes de que todo termine, acompáñenos hasta sus tierras para descubrir los encantos de la Riviera Maya. Sinónimo de playa y diversión, esta es una de las regiones más visitadas del mundo, hasta la que cada año llegan más de 3 millones y medio de visitantes, atraídos por la variedad y cantidad de atractivos naturales que aquí se ofrece. Ubicada en la península de Yucatán, México, la Riviera Maya empieza al sur de la ciudad de Cancún y se extiende a lo largo de la costa del estado de Quintana Roo. Más de 300 hoteles y resorts de todas las categorías operan en esta zona, siendo uno de los más grandes el Gran Bahía Príncipe, un complejo hotelero conformado en realidad por cuatro grandes resorts. Sus inmensos lobbies construidos con motivos mayas y su sonriente y amable personal causan una excelente primera impresión a visitantes que provienen principalmente de Estados Unidos y Europa. Un carrito de golf es la mejor manera de transportarse a través de este inmenso complejo. Es un kilómetro y medio de largo con un kilómetro ochocientos de profundidad. Y en sus bien cuidados jardines es muy fácil encontrarse con las más antiguas huéspedes de este lugar, las iguanas y lagartijas, que aprovechan el intenso sol de la mañana para calentar sus cuerpos. Y con ese calor, qué mejor que disfrutar de una de las nueve piscinas del Gran Bahía Príncipe, donde si está cansado de tomar el sol y se bebió más de una margarita, está cordialmente invitado a hacer el ridículo al ritmo de la música. Turquesas, aguas y playas de arena blanca son el principal imán que atrae a los visitantes hasta la Riviera Maya, donde se puede hacer snorkel junto a peces de colores o simplemente disfrutar junto a su pareja de las bondades del sol y del hermoso paisaje caribeño. ¡Y comenzamos allá! ¡Tenemos el paseo dorsal! Considerado como el mejor delfinario del mundo, Dolfinaris está ubicado dentro del Hotel Bahía Príncipe. Para algunos, este tipo de espectáculos es una cruel práctica que priva a estos delfines de su libertad, mientras que para otros, se presenta como la mejor opción para entrar en contacto directo con una de las especies más hermosas en el mundo natural. Dolfinaris es un delfinario en el cual nosotros ofrecemos programas interactivos de nado con delfines. En este programa, la gente puede viajar en la panza de los delfines, agarrados de las aletas pectorales y van de lado, de lado de alberca. Los entrenadores forman un lazo cercano con estos animales que, según nos dijeron, provienen del Océano Índico. Y para los visitantes, observar las piruetas y trucos que realizan estos mamíferos, sin duda se convierte en uno de los puntos altos de su viaje al Caribe mexicano. Habría que preguntar qué piensan de todo esto los inteligentes delfines. Un espectáculo que, si bien es asombroso, no deja de ser controversial. A la hora de comer, este resort, con sistema todo incluido, ofrece definitivamente más opciones de las que uno puede llegar a probar. Lo bueno de este tipo de buffets es que existe comida de todas partes del mundo, así que nadie puede quedarse con hambre, porque hay tanta variedad que siempre se va a encontrar algo que le guste. Como, por ejemplo, una gigantesca paella con propiedades afrodisíacas. Es una paella afrodisíaca porque tiene frutos del mar y algo de carnita. Qué rico, muchas gracias. Buen provecho. Gracias, mi amor. Pero estando en México, teníamos que deleitarnos con una de las gastronomías más famosas y difundidas en el planeta. Tenemos chicharrón en salsa roja, tenemos pollo en salsa verde, frijoles de frito y arroz con verdura. Este es el rincón mexicano. Y, por supuesto, a más de la comida, conocer acerca del idioma local, el maya. ¿Sabe maya o no? Sí, algo maya también. A ver, dime a ti, a mal. ¿Taco? A ti, con un alma. Muchas gracias. ¿Cómo se dice gracias, señor? Gracias. Malo, dos, ¿cómo tí? Dos, ¿cómo tí? Dos, ¿cómo tí? Mmm. Qué buenos tacos. Cada vez más personas disfrutan del golf y en el resort Sian Khan fuimos recibidos por Omar, su director, quien después de proveernos de los zapatos adecuados, nos llevó a conocer algunos de los 27 hoyos profesionales con los que cuenta el Riviera Maya Golf Club. Este es un deporte que parece fácil, pero en realidad requiere de una extrema concentración y habilidad. Subidos en carritos que cuentan con sistemas de navegación GPS, marcador electrónico y hasta minibar, recorrimos las vastas extensiones de este particular campo. Algo que tiene este campo es que está en el medio de la selva. Listo. Pues vamos a ver cómo nos va en esto del golf. Inspirados en el que para muchos es el mejor de todos los tiempos, el controversial Tiger Woods, revivimos en nuestra mente un golpe que demuestra la increíble precisión que requiere ser número uno del mundo y que hace de este deporte cada vez más popular. ¡Oh, Dios mío! Lleno de emoción y confianza, recibí la primera lección. ¿Dónde estamos aquí? Nos encontramos en el hoyo 15, es un hoyo maravilloso, es un par 3. Como pueden ver, es un tiro un poco lejos, pero es un hoyo maravilloso. Estoy seguro que les va a encantar. En principio tienes cuatro golpes para meter la pelotita en el hoyo. Yo no sé, así que me imaginaré que unos 6, 7, con muchísima suerte. ¿Por qué hay tantos bastones de golf en una bolsa? Porque cada palo te da cierta distancia. Un buen swing es el punto de partida para el éxito en el golf, algo que parece mucho más fácil de lo que es. Omar tomó un hierro y muy fácilmente envió la pelota hasta el green del hoyo. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, por favor! Repitiendo esta hazaña sin ningún problema. Y entonces vino nuestro turno. La fuerza estaba bien, solo faltaba puntería. Así que hice unos pocos swings de práctica antes de mi segundo intento. Fue de práctica. Esto en el béisbol se llama strike. ¿Qué pasó? Nada. No la encuentro. El problema es que cuando levanta el bastón, ya no encuentra la pelota en el mismo lugar. Algo malo estaba pasando. Hasta que la pelota... Viajó un par de metros al precipicio. Bueno, un poco frustrante la verdad. No darle a nada sino a las pobres águilas que andan viviendo por ahí en el bosque. Para suerte de la fauna de la selva, dejé de intentarlo y fui directo al green, donde no me fue mucho mejor. Y si a pesar de la hermosa cancha y el plácido paisaje, el golf no es lo suyo, la Riviera Maya tiene mucho más que ofrecer. Como viajar por los aires en el circuito de canopy más grande del mundo. Una visita a Isla Mujeres, con fiesta en altamar incluida. Uno de los shows musicales más espectaculares del planeta. Nadar en ríos subterráneos. Y las más increíbles ruinas y pirámides mayas junto al océano. Esto y mucho más la próxima semana en La Televisión. ¡Sí! Vamos a México. Conoce Riviera Maya. Sus colores, sabores y encantos a un precio especial de lanzamiento. Descansa, disfruta y divierte de solo por Sol Caribe. Con la garantía de Charters Ecuador. Seguimos aquí en el set de la televisión con nuestro amigo Pablo, quien está haciendo un retrato fiel del viejo luchador. Porque hoy lo recordamos todos los ecuatorianos. Y cambiando de tema, más bien regresando al tema de México, queremos invitarlos a conocer a este hermoso país. Pero también hacer unas puntualizaciones. El turismo masivo es excelente, pero también puede tener sus lados negativos. Estos hermosos hoteles a veces son construidos en zonas donde alguna vez hubo selva. También las canchas de golf y los hermosos jardines que reemplazaron a la selva virgen, pues son regados muchas veces con químicos que perjudican al ambiente. Sin embargo, todo este turismo también da miles de plazas de trabajo a la gente local. Es una de estas decisiones difíciles que tiene la humanidad. Sin embargo, todo esto es bueno, pero también es malo. Por eso lo importante es que cuando usted viaje por el Ecuador o por el mundo, sea consciente de a dónde está yendo. Caro. Y en un momento más usted conocerá los más extravagantes tratamientos capilares. No se mueva. Placenta, anticonceptivos y hasta médula de red. Derritiéndola y ponerse, dejarse otro día. ¿Cuáles son los más exóticos tratamientos para el cabello? Descubra si realmente funciona, en un momento.